Contigo hasta la muerte Contigo hasta la muerte Te voy a demostrar que yo nunca te he mentido Te digo la verdad porque soy sincero a muerte Te voy a demostrar que yo nunca te he mentido Tú no confías de mí y no tienes razón No me lo merezco Si yo te hice feliz y te dediqué todito mi tiempo Tú no confías de mí y no tienes razón No me lo merezco Si yo te hice feliz y te dediqué todito mi tiempo Tú me ofendes cuando hablas y dices mil cosas Y me alegro cuando callas tú te notas más hermosa Y me alegro cuando callas tú te notas más hermosa Ay ruego a Dios que no sigas así Porque mi amor se puede morir Ruego a Dios que no sigas así Porque mi amor se puede morir Y en San Bernardo del Viento Lucho y Rodrigo Castillo Y en San Bernardo del Viento Y en San Bernardo del Viento Y en San Bernardo del Viento Porque no cambias ya esos malos pensamientos Tratemos de cuidar este amor de tantos años Porque no cambias ya esos malos pensamientos Tratemos de cuidar este amor de tantos años Debes reconocer que con la verdad siempre te he querido Que cuando te encontré te hice saber que eres lo más lindo Debes reconocer que con la verdad siempre te he querido Debes reconocer que con la verdad siempre te he querido Que cuando te encontré te hice saber que eres lo más lindo Tú me ofreces cuando hablas y dices mil cosas Y me alegro cuando callas tú te notas más hermosa Ay ruego a Dios que no sigas así porque mi amor se puede morir Ruego a Dios que no sigas así porque mi amor se puede morir Ismael Namé El servidor 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 El servidor